Una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue herida de bala al resistirse a ser despojada de su vehículo. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Alberto Durero y la avenida Escultores de la colonia Viravalle del municipio de Guadalajara. Según relató la mujer, dos sujetos se le acercaron al momento de que ella iba arribando a su vivienda y le intentaron despojar de su vehículo a lo que ella opuso resistencia y uno de los dos hombres le realizó una detonación de arma de fuego en el pie. Finalmente el vehículo no fue robado y aunque en la zona se realizó un operativo para tratar de dar con los causantes, no se logró detención alguna. Para Imagen, Martín Patiño Segura.